¡Hola Metalheads! No sé si os habéis percatado de que ya ha salido el Book of Souls, el último disco de Iron Maiden, que seguro que muchos estáis deseando llevarlo a vuestra casa, pero este es mío. Pero tenemos un sorteo que seguro que te interesa y es que la tienda de discos Rocknella sortea un vinilo del Book of Souls y una edición de looks exactamente como la que Thor tiene en la mano. A ver, pero ¿quiénes son estos de discos Rocknella? Pues es una tienda en Cornellá, en Barcelona, especializada en rock, heavy metal, pues tienen vinilos, CDs, coleccionismo, son especialistas en bandas nacionales, tienen en catálogos algunas bandas que no mucha gente tiene o que casi nadie tiene. Y también tienen merchandising, libros, que hacen compraventes, segunda mano y estas cosas, ¿o no? Sí, es la típica tienda de barrio que además tenemos que apoyar el comercio local de vez en cuando, que tampoco está mal, hombre. ¿Y qué tienes que hacer para participar? Pues es muy fácil, tienes que hacerte fan de la página de Facebook de discos Rocknella y luego ponernos un comentario en esta publicación diciéndonos cuál de las dos ediciones es la que más querrías. Es decir, la de vinilo o la edición deluxe, ¿cuál es la que mejor te viene? Ah bueno, y tenemos que hablar de los tiempos, porque el sorteo empieza a la gota ya y va a terminar el viernes 18 de septiembre, por supuesto, a las 11 de la mañana. Durante ese mismo fin de semana vamos a dar los ganadores, ¿vale? Así que corre, apúntate, ya sabes, tienes que hacerte fan de la página y además tienes que ponernos cuál es la edición que mejor te viene. Y además de eso te recomiendo que te suscribas a nuestro canal porque vamos a hacer más sorteos de este estilo durante el año, así que no te lo vas a querer perder. Como se ha perdido el disco de Mailer, se me ha caído. No tire los discos que son cálidos.